Señores, esta canción va dedicada, voy a dedicar una canción al compañero, al compañero mucho, mucha mente, porque esto le puede pasar a cualquiera, señores. El hecho que a Gonzalo le haya pasado esto no significa que nosotros no podamos estar en la misma situación, ¿entiendes? Esa canción fue la que me hizo a mí, el médico, realmente, ¿entiendes? Fue uno de los primeros reggaetones de Cuba, un clásico que yo, donde quiera que voy, falta otra, pero si no encuentro atrás, imagínate, pero voy a cantar esa, y no, 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 se te cae la cosa. Entonces, yo voy a cantar esa, Gonzalo, discúlpame, mijo, pero yo siempre trato de expresar, ¿entiendes? Realmente lo que a nosotros nos pasa, ¿entiendes? Me identifique contigo, y por eso te escribí esta canción. Señores, ustedes tienen que hacer coro conmigo, con la mano para arriba, señores, yo quisiera saber, los hombres que la mujer le ha sido infiel. No, con la mano para arriba, los hombres que le gusta, que la mujer le sea infiel. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Yo he visto la gana. Gonzalo, ¿no entiendes? No estás jugando Gonzalo, no entiendes. No estás jugando Gonzalo. No estás jugando Gonzalo. No estás jugando, no tengas pero, no estás jugando. No te tengas pero, no te tengas pero. Levanta de la mano, no,gendeando. Que tú, ¿no se ha sido infiel a la mujer? No, no, no. oye tu hablaste con otro Gonzalo que este me es al revés es al revés es que es infiel a todas es al revés no 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 a mi lo que se me ha dicho es es que a Gonzalo normalmente me gusta que la mujer le sea infiel con la mano para arriba igual que yo bueno no cambies eso te la voy a dedicar te la voy a dedicar aquí tiene ahorita conmigo ayúdame pon el nombre de mi barro yo voy a doy una fría este está pa aquí así que cruza contigo corazón que no siente señores todo el mundo conmigo esta canción mira dice así Ojo que no ven, corazón que no siente Si a cara hay un dedica a la gente Ojo que no ven, corazón que no siente Ojo que no ven, mi fe Si a cara me llega el chisme día tras día Que mi fea es una bandida Que no recibe la gasolina Yo solo veo lo que dio mi revina Dicen que estaba con Juan Me dicen que no está con Pedro En la esquina o en que Francisco Pa' tener tengo que verlo No me interesa lo que diga la gente No me interesa lo que hablan por sus dientes No me interesa que le griten de mente Si ojo que no ven, corazón que no siente Todos critican, me mortifican Para la prensa soy masotista En el que dirán primero estoy en la lista Quítenla de su vista Si ojo que no ven, corazón que no siente Ojo que no ven, corazón que no siente Ojo que no ven, corazón que no siente Si atará a lo que diga la gente, la gente habla sin siquiera saber Lo que yo siento por esa mujer, es tan difícil poder entender Fácil es decir, difícil es hacer Lo que yo siento por puta, no quiero que lo discuta Es algo que a mí me asusta, pregunto por qué me curta Mucho ruido en mi sistema, dicen que mi novia es candela Dicen que ella suma cualquiera, no, eso no me da pena No me interesa lo que diga la gente, no me interesa lo que hablan por su gente No me interesa que le griten de mente, si ojo que no ven Corazón que no siente, agua, ojo que no es Corazón que no siente, ojo que no ven Corazón que no siente, ojo que no ven Corazón que no siente, si atará pa' lo que diga la gente Ojo que no ven Corazón que no siente, ojo que no ven Corazón que no siente, ojo que no ven Corazón que no siente, si atará Es abusivo, yo no consigo, lo que yo tanto, sueño vivido Que tú me digas que no te chivo, tiempo lejano, tiempo perdido Mamita quiero, yo te lo pido, yo te perdono, tengo bandido Poco me importa que colectivo, que yo me siento tan abrigido Óyeme justita que te he hecho yo mal Dime por favor cuando tú vas a cambiar Dime cosas ricas cuando va a regresar Aunque el público se ría, yo te voy a citar Ella me quiere, solo lo dudo Falsa mentira, nunca consumo Debieran todo haber sido mudo Tarro, me gritan a lo crudo Si voy para la playa me gritan Tarro, donde quiera que me paro me llaman Tarro, donde quiera que yo vivo a mí me dicen Tarro, donde quiera que me paro a mí me llaman Tarro, si voy para tu habitana me dicen Tarro, tarro, tarro Ay te gusta que te camin a ti Tarro, en corazón te sientes feliz Ay te gusta que te camin así Tarro, 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 tarro Tarro, y que lo que es Francisco Tarro, y que lo que es Gonzalo que Tarro, y que lo que soy yo caballero Tarro, y que lo que es Nachico que está aquí que lo que es Tarro, y que te pulo hoy venga que lo que es Tarro, y que te caminando aquí que lo que es Julia Tarro, ir a casa que lo que es que lo que es Tarro, y que lo que te queda por allá firmando de qué Tarro, y nos vamos más arriba a lotas rusas Tarro, y que te pido a los huevos Tarro, ay que le iba la infitalidad Tarro, ah, 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 ah ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¿Cómo que uno? ¿Cómo que uno? ¡Represento! ¡Bum!